Los servicios de la Dirección General de Servicios Generales que vamos a prestar es recolección de residuos en el Distrito Ciudad de domingos a viernes en el horario de 20 horas, en los distritos a partir del miércoles a partir de las 7 horas hasta que dure la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. Los vecinos le pedimos que usen más los contenedores que estén muy cerca de su domicilio, no se trasladen, que el que tenga a media cuadra el contenedor lo dejen en el contenedor, no se trasladen, no salgan de sus casas, dejen la basura de residuos sólidos urbanos en los canastos del frente de sus casas, respetemos los horarios para que no se hagan los perros, no rompan las bolsas, y la limpieza urbana, aquella que dejamos en el cordón, tratemos en estos días de disminuir la cantidad que saquemos para que el personal de la Dirección de Servicios lo pueda hacer lo más rápido posible y podamos circular lo menos posible en la vía pública. Cuando desechamos vidrios, botellas rotas, vasos, lo hagamos en cajas de cartón, envueltos en papel de diario o cualquier papel, cosa que los operarios no sufran accidentes. Como así también, aquellos que usan agujas y jeringas, lo hagan desechándolo en el material que ya viene de fábrica, más lo ponemos en una botella plástica y así el personal no se lastima con estos elementos punzantes. Es así, le pedimos que lo saquen en los horarios que estamos dando en el Distrito Ciudad a las 20 horas, en los demás distritos del Departamento de Tumgato a las 7 horas, saquemos los residuos sólidos urbanos y por favor, quedémonos en casa.